Acaban de empezar su gira española y lo han hecho con gran éxito. En Tenerife fue un concierto multitudinario que Maná espera repetir en seis ciudades más con dos fechas en Madrid. En una entrevista los miembros de una de las bandas de pop más famosas de América Latina hablaron de su gira Cama Incendiada Tour, pero también de política. Y no pudieron evitar referirse a la fórmula de campaña racista de los candidatos republicanos estadounidenses Donald Trump y Rick Santorum de quienes habló el vocalista Fer Olvera. Pero como él ya vio que a Donald Trump le está resultando un poquito la marca esa y el hacerse así de antirracista, pero no creo que vaya muy lejos porque el pueblo americano tampoco no es tan ignorante. Hay un sector mucho más pensante, grande, que además convive con los latinos. Y de política siguieron hablando al decir que su gira latinoamericana incluirá a casi todos los países excepto uno. El único que está afuera es Venezuela, por cuestiones políticas y económicas, sociales. Y porque no nos hemos quedado callados tampoco, está ahí. También entre sus planes está iniciar una gira europea e incluso llegar a Israel, pero sobre todo en un futuro próximo emprender un tour que les lleve a las ciudades españolas que se han quedado fuera de sus giras y que saben, dice el grupo, que allí les quieren. Voy a liberarte hoy.